Con Ana Ros, victoria, 1-3, una primera parte sobre todo, a lo mejor un poquito más superior que la segunda, ¿no? Que a lo mejor, no sé si os habéis acomodado un poquito ya con el resultado. Sí, la verdad que la primera parte nos ha salido todo bastante mejor, también, pues al final estamos más frescas y, bueno, se nota y el viento a favor, que hoy que va fuerte, pues también se nota bastante, da un pase largo y parece que con aquel le des un poquito al balón de fuerte, ya llega al otro campo y en la segunda parte, pues la verdad que cuando intentábamos desplazar el largo, se notaba muchísimo. ¿Resultado positivo para seguir intentando meterse ahí la parte alta, no? Sí, teníamos, llevábamos ya cuatro partidos, creo, sin ganar y además sin meter un gol, por lo cual es partido importante para coger confianza y, bueno, también recuperar de cara al gol la confianza y, bueno, y seguir adelante. Aunque sea el final, el partido es siempre especial, ¿no?, jugar contra el Lorca. Sí, al final hay tres o cuatro niñas que he entrenado yo y, bueno, y que tienen relación con las demás y entonces, pues siempre es un partido especial jugar contra el Lorca. La idea que va creciendo, ¿no?, el fútbol femenino en Águila, que cada vez se paga más. Sí, eso estoy viendo, que además hay muchas niñas con Laura y las que no están compitiendo todavía y, bueno, es importante eso, que cada vez aparezcan más niñas porque al final son ellas las que van a disfrutar de esto. Muchas gracias.